El Hospital General de León, obra que se proyecta como una de las más emblemáticas del sexenio de Miguel Márquez, podría presentar dificultades y resultados poco convincentes debido a la deficiente licitación organizada por la Secretaría de Obra Pública, además de que la mayoría de las empresas participantes tienen un historial que deja más dudas que certezas. El 30 de octubre la Secretaría de Obra Pública lanzó la convocatoria para construir el hospital que estará ubicado en la colonia San Juan de Otates, en León. Sin embargo, la licitación pública nacional no sólo contempla la ejecución de la obra, sino también su respectivo proyecto ejecutivo. En el 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio en el que sostiene que este tipo de licitaciones, si bien ahorran tiempo, suelen resultar más costosas. Además, al menos 6 de las 10 empresas que presentaron propuestas para elaborar el proyecto ejecutivo y ejecutar la obra, han tenido deficiencias y retrasos al ejecutar distintos proyectos, han sido acusados por sus trabajadores por no pagar, están inmersos en procesos legales o presentan graves problemas financieros. Constructora Sipsa fue la encargada de construir el Teatro de la Ciudad y el Parque Irecua en Irapuato. No obstante, para ambas obras ha tenido que solicitar al menos 3 prórrogas y a la fecha están inconclusas. En el caso del teatro, el costo se elevó incluso de 150 a 180 millones de pesos y en abril, el techo del inmueble colapsó, lo que ocasionó que un trabajador resultara herido. Esta empresa participa por la construcción del hospital en conjunto con Constructora Erso, una de las encargadas de la edificación del nuevo Palacio Legislativo. Presentó 79 días de retraso en la etapa en la que estuvo encargada y, sin embargo, no fue sancionada. Constructora Garza Ponce, con sede en Monterrey, apenas en junio se inscribió en el padrón de contratistas de obra pública de Guanajuato. En el 2010 ganó la licitación para construir el Hospital Regional de Especialidades Médicas del IMSS en Reynosa, Tamaulipas. La fecha límite para terminar la obra era en marzo del 2012, pero tras pedir varias prórrogas, el hospital pudo comenzar a operar hasta marzo de este año. La Herma Edificaciones fue la empresa que ganó el fallido proyecto de la megatorre del ISEG Conjunta Estrella en León. Demandó al organismo descentralizado para recuperar el dinero que había dado como garantía para llevar a cabo el edificio. No obstante, el caso más reciente en el que estuvo inmiscuido la empresa queretana fue el Polideportivo en Irapuato, para lo cual el ayuntamiento le dio 19 millones de pesos como anticipo durante la administración de Jorge Estrada Palero. El municipio no logró hacerse de la propiedad de los terrenos donde se ha edificado el proyecto, por lo que este fue cancelado. Sin embargo, la empresa solo regresó 15.5 millones del anticipo recibido. Ingenieros Civiles Asociados, ICA, la mayor constructora del país, enfrenta actualmente severos problemas financieros. De acuerdo a la agencia calificadora Moody's, los estados financieros de la empresa reflejan un adeudo neto de 54.000 millones de pesos al cierre de septiembre. Por lo anterior, su calificación crediticia bajó con perspectiva negativa. En tanto, urbanizadora del Bajío saltó a la fama luego de que en el sexenio de Juan Manuel Oliva, recibiera un contrato por asignación directa de más de 124 millones de pesos. La empresa del irapuatense Jorge Americus fue la elegida para realizar adecuaciones en la Expo Bicentenario y construir el altar donde el Papa Benedicto XVI ofició una misa masiva en marzo del 2012. Esta adjudicación fue investigada por la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sin que hubiera sancionados. También construyó el Hospital Materno Infantil de San Luis de la Paz, para el cual se tenía previsto una inversión de 154 millones de pesos, pero al final, la cifra pasó a 221 millones. Riyama Construcciones fue inhabilitada durante tres meses por la Secretaría de la Función Pública en el 2005, mientras que promotora y desarrolladora mexicana Prodemex es la empresa constructora del poderoso empresario Olegario Vázquez Raña, junto con constructora y edificadora GIA, propiedad del cuñado de Carlos Salinas de Gortari, y constructora Tella, que forma parte del grupo IGA, Prodemex iba a participar en la construcción del Tren México-Querétaro, proyecto cuyo costo supera los 50 mil millones de pesos. Sin embargo, este se encuentra detenido. Fernando Velázquez, Zona Franca.